Bueno, llegó el momento de viajar nuevamente hacia Colombia, hacia Bogotá, porque ya está en línea con nosotros el fundador de Parche Pereirano y el Urbano Parche Pereirano, un medio de comunicación extraordinario que tiene a Rezaralda, bueno, justamente la ciudad de Pereira, con quien compartimos nuestra experiencia también en el Eje Cafetero. Carlos Osorio, Carlos, qué placer volver a verte, saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a ti por la invitación y como lo acabaste de decir, pues acá vimos una experiencia muy bonita en el Eje Cafetero. Bueno, yo le doy gracias a Dios primeramente porque a través de José Fernando Ballesteros, que se hizo pues aquel encuentro internacional de periodistas de turismo, conocí a Marito Pino, Marito Pino, mexicano, con una agencia de marketing digital y demás, y de influencers acá en Bogotá, pues me invita a este evento y yo vengo en son de aprender. O sea, definitivamente, pues yo amo Pereira, amo el Eje Cafetero, pero la capital, por así llamarlo, del comercio, la capital del poder, porque me gusta la política, está acá. Y acá en Bogotá, pues se mueve y se toman las decisiones de país. Y es muy delicioso escuchar influencers, dueños de agencias y escuchar las experiencias y cómo este mercado se expande en nuestro hermoso país. Y hablando de experiencia, a nosotros nos gustaría escuchar la tuya. Desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el rol o cómo ves el marketing hoy por hoy en los medios de comunicación, principalmente digitales y también en los influencers, no? Pues muy bien, hay mucha proyección. Hay que ser conscientes y notar de que el cambio se vino, pues, en Estados Unidos. Yo, en Estados Unidos, el Times y otros, pues, hace muchos años migraron a digital y hay que entender estas nuevas tendencias. Los jóvenes, los niños no son de leer periódico, no son de ver televisión. Esos chicos mantienen desconectados a los celulares. Entonces, de esta manera también tenemos que cambiar un poco la conversación. La noticia es la misma, el espíritu del periodismo, la investigación es el mismo, pero entonces debemos transmitirlo en el lenguaje en que entienden estas nuevas generaciones. Y vamos en ese camino. Y si hablamos de la publicidad, es exactamente lo mismo. Por muchos años, el rey fue el televisor, la prensa, la radio, la cuña, pero ahora ya hay muchos medios, hay democratización de la información y hay esta gran oportunidad de que personas con algún talento sean generadores de contenido, puedan monetizar y es un llamado interesante y respetuoso a las marcas para que inviertan y le crean porque esto es lo nuevo y lo que está mandando la parada. Bueno, mencionaste algo muy interesante, a ver, que va de la mano del marketing, que es la publicidad. Es la pregunta que se hacen varios cuando recién arrancan, ¿no? ¿Cómo comercializar o cómo hacer publicidad con el medio que estamos formando, el medio digital, o desde nuestro rol como influencer, no? Contanos tu experiencia un poco con Parche Perilano, ¿cómo funcionó esa estrategia? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo fue creciendo? Gracias. Es una pregunta muy bonita porque, mira, mi carrera base, yo soy administrador de empresas y entonces se podría decir, bueno, ¿y qué hace un administrador en el mundo de la comunicación social y mucho menos pues como el marketing digital? Yo también soy docente y yo le digo a mis estudiantes, hombre, admiro a Juan Carlos Mejía Llano, él es colombiano y él ha escrito dos o tres libros de la guía del community manager y sabes la profesión de él, ingeniero civil. ¿Qué tiene que ver la ingeniería civil con el marketing digital? Pues tiene que ver qué marketing digital hace al que le guste, al que se quiera especializar. Entonces, yo como administrador de empresas, de todas las materias que vi, me gustó mercadeo, en las versiones de la época. Entonces, radio, prensa, televisión, hice unos pinitos para Telecafé, un canal regional de mi región, hice unos pinitos en radio y así sucesivamente. Cuando llega el internet, entonces yo inicio como una afición, empiezo una obsesión por el tema del Facebook, que era lo que había en esa época. Bueno, realmente había Altavista, Geocities, Yahoo y Hotmail. Pero entonces, con esta red social Facebook, yo le llamo la mamá de los pollitos, pues de las más antiguas y más conocida. Entonces, yo empiezo a crear como muchas comunidades, muchos perfiles. Me armo de un pequeño ejército que hoy en términos digitales para Colombia le llamamos granja o bodega. Pero me especializo después de que recibo un diplomado muy bonito de City Marketing con la Universidad Española y con la Universidad Pereirana. me hablaron de City Marketing y yo dije, qué chévere, yo quiero crear algo para mi ciudad y se va a llamar Parche Pereirano. Porque, pues, la palabra Parche es como qué hay para hacer, qué vamos a hacer este fin de semana, cuál es la discoteca, cuál es el restaurante. Y Pereirano es el gentilicio de Pereira. Entonces, empiezo yo a alimentar la página con fotos de ciudad, con que hay pase, con memes, pues, humor, pero humor muy local, pues, que solo entendemos peregranos para peregranos. Y la página, pues, empieza a crecer, empieza a crecer y ya también se vuelve un referente en temas de turismo, en temas de gastronomía. Pero tú me preguntas el cómo. Pues esto es dedicación, esto es amor por lo que se hace, entender cómo funciona la red social, alimentarla. Yo le digo a muchas personas, tú eres emprendedor, tienes que hacer marketing digital, pero el marketing digital es una tarea nueva para ti. Porque si tú eres gerente, tú eres contable, tú manejas inventario, pues, bienvenido al mundo del marketing digital, que es otro mundo por aprender, hacer una foto, el diseño gráfico, el flyer, el reel, el video. Y entonces, de esa manera, amando esto, preparándose, estudiando, porque aquí vinimos es aprender y escuchar de los mejores. Y haciendo la tarea, pues, tú haces crecer tus redes sociales. No solamente un parche peregrano, también puedes crecer tu marca persona, el abogado, el odontólogo, el empresario. O sea, cualquier persona que quiera y sepa hacer marketing digital, puedes crecer en la red. Con todo lo que nos decís, es súper valorable de esta manera lo que es esta cumbre, este influencer Latin Summit, para ustedes, ¿no? Para aquellos que tienen la posibilidad de ir, de aprender, de capacitarse. Entonces, es muy valorado este evento allí en Colombia y todos los que se pudieron acercar, Carlos, ¿no? Completamente. Yo hablo ahora con una de las CEO de una agencia de influencers y me decía, Carlos, necesitamos, y vuelvo a mi rol de educador, tenemos que educar demasiado al empresario, demasiado al emprendedor, a la sociedad en general. Decirles, hombre, no solamente se entretengan las redes, vea, pues, su receta o vea a algunos chicos hacer algunas cosas, pues, como muy charras, como humor, lo que sea, sino que también es hora de entender que es la nueva dinámica, es la nueva comunicación. A través de estos medios tú puedes ver destinos, puedes antojarte de un buen plato, de un buen sitio y aprovechar todo esto porque es una nueva manera. O sea, las marcas siempre se han ido donde está la masa. La masa por muchos años ha estado en televisión o ha estado en televisión, ha estado en la radio. Ahora la masa estamos en redes sociales. Es impresionante, ya hablo de mi país, de Colombia, aquí se pasan de cinco a seis horas diarias, estamos conectados en estos aparatos electrónicos y si vamos a los jóvenes y a los adolescentes, mucho más. Podríamos decir que somos como una especie de adictos. Y aprovechar, pues, gran cantidad de personas, la sociedad, estamos en este mundo digital, pues, a través de ese mundo digital podemos ofrecer nuestros productos y nuestros servicios. Y estos espacios nos abren la mente y por los que somos de unas ciudades de intermedias o pequeñas, nos vamos para nuestras regiones o territorios, como le dice el gobierno nacional actual, nos vamos a nuestros territorios a seguir educando, a seguirle diciendo al empresario, ¡Ey, empresario! Tú has invertido por años en volantes, te dio un resultado, te felicito, ¡Ey, móntate ahora en marketing digital! Tú has hecho radio, tú has hecho cuña, te felicito, intenta marketing digital. Tú has hecho separatas, avisos en un periódico que ya ni la gente, yo ya ni veo gente leer periódicos en mi ciudad, en el parque principal que es la Plaza de Bolívar, ya la gente está en otra onda, está jugando ajedrez o está entretenida en su celular. ¡Ey, tú que has hecho publicidad tradicional por años, vente para marketing digital! Exactamente. Llega a diciembre, llega a noviembre y Pereira empieza a sonar con una música increíble, como bien lo mostraste hace muy poco tiempo en un reel, así en parche pereirano, así que espero que la vida suene así de aquí en más. Gracias, Carlos, por estos minutos y te deseamos el mayor de los éxitos. Mil gracias a vos por la entrevista, por este espacio, un gran abrazo. La familia que se conformó en el Encuentro Internacional de Periodistas de Turismo es maravillosa. Aquí nos reencontramos varios, nos hemos hecho fotos, ahorita estamos pendientes para almorzar y seguir haciendo comunidad y seguir haciendo turismo y seguir haciendo marketing digital y marketing de influencers. Abrazo grande, saludo para todos los que están allí, Gabriel, Loreto, José, Marito, a todos. Gracias por los momentos y nuevamente, que sea lo mejor para ustedes. Chau, chau, igualmente. Abrazos, bendiciones. Abrazo grande. Pasó con nosotros Carlos Osorio, él es fundador de Parche Pereirano y El Urbano, hablando justamente del marketing, la publicidad digital, cómo está aplicado a las redes sociales y por supuesto al turismo. Pausa y en instantes mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!